¿Qué nos enseña la experiencia? Pues que muchas compañías de familia han sido creadas por verdaderos emprendedores de raza, muchas veces con ausencia de recursos económicos, pero con una gran inteligencia y con enormes dosis de trabajo, de perseverancia, han sacado adelante sus negocios. Si a ese emprendedor de raza no le sucede nadie implantando, favoreciendo que haya un carácter emprendedor en la organización, pues la empresa se va a resentir. Sin empresario no hay empresa. Por eso es muy importante que el espíritu emprendedor traducido en liderazgo emprendedor y en cultura emprendedora trascienda generaciones, no sea solo dependencia del fundador, porque entonces con el fundador se agota la compañía, como por cierto existe en muchos casos. Es por esto que en este programa queremos poner especial énfasis en que ese espíritu emprendedor forme parte de la cultura y de los valores de la compañía, de tal manera que, insisto, se asegure las posibilidades de crecer generación a generación. Más importante que nunca en el tiempo de hoy, vivimos en una sociedad muy compleja, muy diversa, muy global, donde creo que ese espíritu emprendedor todavía tiene más relevancia.